Nosotros estamos haciendo lo que es un mantenimiento mensual. Las letras son jardines verticales con sistema hidropónico. Entonces, una vez al mes hay que venir a reponer los nutrientes, ya que las letras cuentan con un sistema de riego que, además de suministrarle el agua, en ese agua están los nutrientes del que se alimentan las plantas. Una vez al mes hay que darles de comer, digamos. Muy bien. Y, digo, para que esos nutrientes lleguen, ¿hay un sistema especial a muy poquitos metros? No es necesario que estén pegados, sino que pueden estar alejados y se hace una vinculación que, por suerte, acá como se tuvo en cuenta y se planificó desde el comienzo de la obra, están bien ocultas todas las cañerías de vinculación. Es decir, que no hay una persona, un jardinero que vaya y las riegue, sino que es mucho más complejo de lo que a simple vista parece. Sí. Las letras se riegan varias veces al día, entonces tener una persona que las riegue con la manguera sería muy demandante, sobre todo con las temperaturas que estamos teniendo últimamente. ¿Y cuáles son las... cómo se llaman las plantas que embellecen las letras? ¿Cómo te va, Hugo? Hola. ¿Cómo va? Bueno, acá lo que se buscó con distintas especies, más que nada buscar un contraste entre los colores de las distintas plantas, se usó Tradescantia, que es la planta de color violeta, rayito de sol, que son plantas también rústicas y que se van amoldando a las condiciones ambientales donde están expuestas, ya que las letras están demasiado expuestas. Manto de la Virgen, algunos calanchones, lazo de amor, son las especies que se utilizaron para el diseño. Bien. ¿Necesitan una forestación las mismas? ¿Se las poda habitualmente? Sí, sí. Bueno, un poco lo que hablaba Euge, al incorporarle nutrientes constantemente a las plantas, es como que están en las condiciones óptimas para que se desarrollen. Eso es lo que nosotros en realidad buscamos, es darle las condiciones a las plantas para que puedan desarrollarse. Y bueno, ese desarrollo conlleva un crecimiento, y el crecimiento para que no pierda la forma es necesario periódicamente realizar una poda para que no se pierda la forma de las letras, en este caso, que es el desafío. Muy bien, ¿es por eso el mantenimiento una vez al mes? Una vez al mes se hace la reposición de nutrientes y la poda para delimitar bien las formas, en este caso, de las letras, y bien la separación de especies. Muy bien. En este caso, ¿vos sos ingeniera? Yo soy ingeniera química, sí. Muy bien. Y digo, ¿este tipo de sostenimientos es ciertamente habitual? ¿Hay en muchos espacios este tipo de letras? Nosotros normalmente trabajamos en lo que es jardines verticales sobre pared. En este caso fue nuestro primer desafío con formas corpóreas, pero estamos muy contentos con el desarrollo y con los resultados, sobre todo.